Muy buenas gente Hola ya estamos aquí en otro vídeo más No sé qué ha pasado aquí, de repente me han dado la sensación de poner bien Oh no, cinemática no, cinemática no, fuera Vamos a darle al Bulletproof a ver qué tal está Y creo que igual voy a bajar un poco el volumen de la música a mí, ¿no? Me da la sensación de que se oye demasiado la... Música, ojo Vamos a dejarlo a la mitad, las voces vamos a dejarla ¿Vale? Cambiar de traje Oh, cambiar de traje, bueno, podemos ir cambiando Si hacemos cinco capítulos, más este seis ¿Vale? Pues puede estar interesante, no sé de qué va el juego, ¿vale? Así que vamos a dejarlo así Con la música un poco... No le he bajado la música Así Sí Voy a darle a que se lo guarde Vale Así me puedo oír yo porque me da la sensación de que yo no me oigo Y aunque no se oiga mucho la música No tenía pensado subir este juego Pero no sé por qué el otro que quería subir en serie no funcionaba Así que vamos a subir este Que es como una especie de bayoneta Pero diferente A ver qué tal está el juego Recuerda que si se oye eco A mí ya no me debe oír nada Yo ya más no puedo hacer Y el PC está haciendo cosas raras Así que... Vale Vale Por ahora me da que somos un tío A lo PT En algún momento me saldrá la chica Que le disparo en el ojo Para que me coma Y me mate Aunque parece que me estoy Estoy pegando unos suspiros de pajotes Que te pagas ¿Y bien? Oh, son... Esto es Undertale Nosotros somos Free Y nos vamos a tirar Flowey Podría haber sido así el empiezo, ¿eh? ¿Por qué no? ¡Eh! ¡Bullet! ¡Wiii! O sea, perdón, es Bullet No Bullet No Bullet Terremoto de magnitud 8.7 Castiga a la costa oeste De Estados Unidos Víctimas ¡44.000 víctimas! Pues son unas cuantas víctimas, ¿eh? Hay que decirlo Son muchas víctimas 2008 Guerra en Oriente Medio Víctimas más... Hostia, pues eso sí Bueno, una guerra Tiene más víctimas que otra cosa Es verdad Esperamos nunca tener una guerra No, holo No, holo No, no lo haces más simple 2009 virus Asesino diezma a la población 320 millones Un virus, ¿eh? Lo que hace un virus Es que hacer de alimentos por temporal Hambruna y distribuir Coño 800 millones, ¿eh? Horda de demonios ¡Ja, ja, ja! Ahora van las hordas de demonios ¿Por qué no? Incalculables ¿Y dónde está la horda de demonios? ¿Somos los humanos, los demonios? No, vale, no Son zombies ¡Son zombies! ¡Zombie nazis! O la película esa ¡Nazi zombies! 2012 Seaparición de las naciones Llega al fin 2013 Llega al fin de la humanidad ¿Qué pasa? Ahí comen Bueno, ¿qué? ¿Van a hablar? ¿Van a decir algo? ¿O voy a ser yo el único que hable? 2013, vale 13 del 10 Del 2013 Pájaro Vamos, o sea Mejor hecho imposible Vaya Caída más falsa Se ha hecho de ser yo O sea, venga ya Se salva porque se cae No, espera Por favor Antes Antes de que me maten Déjame decir mis oraciones Por favor Como no Ahora es cuando aparece la bruja ¿No? Ahí está la bruja Hey ¿Hay algo mejor Que una Raven? Ella tiene La piel Buena Venga Volvete Cuarteto ¿Quieres ver La manilla Ahí colgada Como si nada De puta madre Está bien El juego Hostia Te tazas Te tazas Que no necesitan Pueblas ¡Ole! Claro Porque las brujas Son Son Cosas del demonio ¿No? Son Satanás Y esas cosas Vale Vamos a ver Cómo se juega Porque no tengo ni idea De cómo se juega Lo descargué en su momento Y lo dejé aquí Colgado Porque pensaba hacer un directo De este juego Pero como veo que son capítulos Pues mira Pues hacemos capítulos No sé si serán muchos Tampoco sé lo que tardan Tarda más en cargar Y la cinemática Que otra cosa Venga Por fin A jugar A ver ¿Cómo se juega esto? ¡Me trae esta! Vale Así Así No sé qué Vale Así esquivo ¿No? Vale Así esquivo Vale Perfecto Vale Ya se va a punto Perfecto ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Recargo? Ah vale Recargo así ¿Qué número de dioses Incluso como llegamos aquí? Es proof Que el primer cuerpo Ha sido morto ¿Qué? ¿Ese putrid No se ha ido ¿El demonio aquí? Es aún más fuerte Que lo que os he oído No se puede volver a por el gobierno Se ve que esta ciudad También duele a la destrucción Supongo que sería Tirar solo para adelante Porque Y esto ¡Oh! ¡Paref! Vienen por ahí, seguro. ¡Yepa! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡No, mierda! Que me he equivocado el botón. ¡Je, je! Pensé que así he esquivado. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado como se esquiva ya en este juego. Se me ha olvidado como se esquiva ya en este juego. Se van a matar, mujer. Intenta luchar cubriéndote los alrededores, evitar sufrir... Vale. ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va! Vaya, vaya cobertura de mierda que se mueve. Hombre, tengo que decir que se maneja un poquito raro el juego, ¿eh? Vamos a recargar la pedazo de arma que tiene la lupa. Ahí están. Tía, se mueve, se mueve muy sensible el juego, ¿eh? ¡No le mate! ¡Mierda! Le doy, le doy a este botón pensando que va a correr. Uy, ahí hay patardado. ¡Qué miedo me da! Vale. Ahí hay otro. ¡Eh, tú, déjale! ¡Me cago en la leche como le dispares a la mamá! ¡Mierda, que la disparo yo! ¿Quién me está disparando? ¡Qué cabrón ese de ahí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Es como se reproducen ahí como gusano! ¡Tú, cabrón! ¡Ven aquí! ¡Oh, hostia! ¿Qué te ha parecido? ¿De qué? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado, verdad? Hay otro, ¿no? Ah, no sé, hermano. Está rizando. Tenía un punto de control. Perfecto, puto. Esta magia cura heridos retorcidos de dolor en el suelo. Si encuentras algún herido... Vamos, lanza este hechizo sobre él. Bueno, ¿cuál es el hechizo? ¡Pabrón! ¡Que no les mate! ¿Cuál es el hechizo? ¿Cuál es el hechizo? ¡Que no sé cuál es el hechizo! ¿No? Mira, hay una ahí. Hay dos aquí. Hay dos guarros. Venga. ¡Vamos por culo, guaros! A mamarla, hombre. No hay uno más por aquí, que me... A ver, el de aquí. ¿Cómo culo este? Que no lo sé. Vale, no es así Vale, bien De alguna manera se tiene que curar a la peña, ¿no? No Igual así Ah, que legua Perfecto Jala, venga Ese de ahí No, por eso no hay que ir Vale, ya sé más o menos Se curar Vale Pero es... Qué triste lugar Los únicos que tienen ningún lugar para restar hoy en día son los muertos No sé por dónde hay que ir, eh No es intuitivo el juego No sé a cuál me recuerda Eh, Dark Souls Si no me dices por dónde tengo que ir ¿Por qué vine aquí por ahí antes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dios? ¿Qué me metes a por ahí? ¿Cómo para allá? Eh... ¿Tú puedes correr o algo por este lado? ¿Tú puedes correr o algo por este lado? ¿No? ¿Tú puedes correr o algo por este lado? ¿No? ¿Tú puedes correr o algo por eso? ¿No? 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 ¿Tú puedes correr o algo por eso? Venga ya, por favor No me facilies que... me he perdido ¿No? ¿Tú puedes correr o algo por eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Si a ver si había estos bichos? ¿No había estos bichos? ¿No he ido por ahí? ¿Eh? ¿Esto... ¿Hola? Pensaba que tenía que ir por ahí abajo, pero... Igual hay un callejón Por aquí Vale, hay un callejón Soy listo Antigua muralla, crea un muro Vale, un muro mágico Pero no te dicen los botones Dios, que más suena Eh, cabrones Vale, hay que destruir a los cerebros Para que luego digan que los cerebros son buenos, eh Ven aquí, cabrón, ya verás ¡Va, va, 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 va! ¡Hola! Sabía yo que tenía que enfocar a él Vale Si solo no encontramos eso ¡Hala, venga ya! ¿Cuántos hay por aquí? ¿Cuántos hay? Mira, hay un escudo ahí ¡Hola! ¡Que explotó! ¡Cuánta vida me he quitado yo solo! ¡Soy tonto! ¿Cuánta vida me he quitado yo solo? No puede ser ¡Hostia, tío! Es mucho... Mucha gilipollet Quiero saltar ahí A ver, niña Perfecto Ah, no Oye, igual podía hacer trampa, ¿sabes? Puedo buggear el juego Voy a haberlo hecho Pero no Carga, venga Y... ¿Qué nos encontramos por aquí? Otro, otro Vale Tiene que haber un cebro por aquí cerca Cabrón Ah, mira, ahí está ¡Vamos! Y otro más ahí, ahí, al fondo Ah, pero está dentro del escudo Vale, hay que dar toda la vuelta, ¿no? Es listo el juego Me hace dar toda la vuelta Súper listo Pero ves, el juego no te guía No, no te guía ¿Cómo voy a saber yo Que hay que ir por ahí Si no me guía? Y por cierto ¿Mi vida cuál es? ¿Es azul? ¿O cuál es mi vida? Sigo sin saber cuál es mi vida ¿Estamos bien, así? Vale, por aquí Sabe, aquí había algo Esquivar A buenas horas, mangas verdes Me dicen el esquivar Que es así Toma, hostia Porque Pobre Pumba Recarga, niña Venga, abrirme ya El portal mágico A Gracias Por el portal mágico A Mira, ¿veis? Es el mismo portal, eh No me toques las narices Punto de control O Punto de control ¡Coña! Trueno disponible Ah, que bien Eh, a ver Magia de un solo golpe Inflige la mayoría de daño De juego Después de lanzar Usa la mira para Vale Perfecto Yo convoco Al poder Del trueno Rayo Mágico A Poder destructivo Del rayo Venga ¿Puedo hacer más? Ah, no puedo Qué pena ¡Obte veo! Caraculo ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! Gato, no te asusto, ¿no? No, el gato está más dormido Que Como para despertarle A ver si que no despiertas Tío, no podían venir No sé, a ver Tampoco quiero pedir Algo difícil, ¿no? Pero Digo yo que pueda salir Alguna especie de bicho volador O algo por el estilo, ¿no? No sé Es que no veo tan Vio las pantallas Tan vacías Mátalo, ¿no? ¿Qué pasa? Me dará a mí Me matará a mí ¡Uh! ¡Wow! ¿Para que ir al puente? Tiene toda la pinta ¡Va, va, 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 va! Perfecto Tú, ven aquí Que te he visto, ¿eh? Mira, mira cómo se esconde Mira cómo se esconde ¿Puedes derrotar a muchos enemigos de una vez Haciendo explotar a la gasolinera? ¿En serio? ¿Cómo hago explotar a la gasolinera? Mierda Que se me olvida que no corre La gasolina no explota ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me parece justo, ¿eh? Me parece justísimo Así sí No te va Claro, yo también Porque claro Si hago una magia poderosa Es normal que explote Pero a mí eso no me vale Bueno, a ver Por ahora el diseño del personaje principal ¿Cómo me ha gustado? ¡Qué que se te diga! ¡Oh, Dios! Otro mágico A ¿Dónde está el mágico A? Está la pared al fondo, seguro Pues lo único que puedo decir Lo único que puedo decir es que Porque sea más grande Las pantallas En este caso No quiere decir que sea Más divertido Porque La verdad La verdad es que De ir de punto A A punto B Con dos pavos Por delante solamente No es que sea lo más divertido Pero al menos El personaje principal Está todo sexy A ver Lo igual Esta es la pantalla Tutorial Que luego igual La siguiente se complica mucho Se pone más interesante Pero ahora mismo Pues Esto es todo lo que hay No llama mucho la atención ¿Por qué se ponen azul? Si es malo Es que ahora son buenos Puto control Tranquilo que no te disparo Altísimo Muere Me da la sensación Ah no, no Que eso es el viento Vale Tío, me da la sensación De que iba a caer algo Destruye a los enemigos Sobre el puente Y quita la barrera Va, va, va Va, va Dios del trueno Soy Tar No sé si le he dado al No sé si le he dado al tanque Le he dado al tanque No, no Te jodes y te mueres Te jodes y te mueres ahora Vale, no hay nadie por detrás ¿Cómo te atreves a estropearme Mi lindo rostro? ¿Cómo sabes estropearme Mi lindo rostro? Ahí está, mira El cerebro Pero ¿Cómo vuela, tío? ¿Cómo vuela? No tiene lógica eso Eso no tiene lógica Que huele no tiene lógica, tío Parecía que tenía un sombrerito Mira, la La lámpara de arriba aparece Cabeza no es Los cabezas no es Crean barreras Usan Su mente para recoger objetos cercanos Ah Oh, vale Que bien Este es más poderoso ¿Ves? Bueno Lo de más poderoso Dejémoslo ahí, eh Dejémoslo ahí Igual me he subido por las ramas A que te mato todavía A que te mato todavía De hecho explotar un coche No he explotado un coche Pero Perfecto, vale Ah, vale Que le tengo que chiquitando Esto BSS Puntos de muerte Oh, una S Increíble Normalmente hubieran dado una A Eh, no he continuado Eh, sí continuo Me han matado una vez Pero vale Puntos de habilidad A ver A ver Que se hace con los puntos de habilidad Habilidad Eh, aumenta la velocidad de regeneración De los PS Vale Armamento Oh, hay escopetaza Cañorazo Puedo subir de nivel 200 Igual la escopetaza viene muy bien Pero el cañón Igual no es malo el cañón Vamos a subir El cañón Solo son tres Así que Puedo subir la vida Igual la vida Ah, la vida Puedo subirla Vida Y más Esto va a venir bien Uy, pues va a ser corto el juego Májate O Amigo 20 ¿Cuál es este? Ya puedes usar Lanzar objetos cercanos Vale Curas civiles Un poco una horda de cuervos Que realiza el enemigo Vale Esto La siguiente pantalla Va a tener que ser mejor Porque esta Pues bueno Ha sido de prueba No A ver El juego pita Pita normalillo O sea No es la gran cosa Pero Algo es algo ¿Vale? No me voy a quejar Me parece normalito Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!